Gracias. 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 Some Different Military Local. La fase T三 es la deliberación pública que es un espacio donde debe haber participación ciudadana donde está convocada la Asamblea. Nosotras llamamos EL Liberador de la Inicванcia del año 2020. Significa que es un espacio pensionativo así como ya lo hemos mencionado anteriormente es un espacio donde ustedes como ciudadanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte ciudadano con respecto a lo ejecutado en el informe de la revisión de cuentas. Todo frente a lo que ya fue actuado fue ejecutado, no lo puede actuar o puede ejecutar. La fase 4 es el informe de la revisión de cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Comunidad Social. Este informe debe cumplirse con todo lo reglamentario, con todos los apensos, con todos los verificables. He comunicado que inclusive el tema circunstancial debe tener el link que lo lleve directamente con vinculación al Ministerio de Finanzas de todo lo ejecutado, de elegir que también en el caso de las contrataciones públicas debe tener el link del portal de la CECOM que lo lleve directamente al donde está el contrato y la ejecución del presupuesto. Continuamos. La visión que ustedes ven aquí en la pantalla es la visión que está en plancha de desarrollo de ordenamiento territorial y dice, hacer de la parroquia de tal vez que en el 2015 sea un territorio con un nivel de alta altura con un comercio de gran escala, antiguo, soberano, con profesionales preparados que desvienen sus recursos naturales y libres de contaminación. Es lo que está planteado por las autoridades locales hasta el año 2025 lograr en ese sentido el crecimiento de la parroquia. En la parte de la legislación tenemos que en el año popular del año 2020 se convocó y se prescribió con voz y voto de la asociación de ordenamiento territorial del gobierno autónomo descentralizado parroquia local en base en el que se establecieron resoluciones aprobadas en primera y segunda instancia. Las resoluciones más representativas fueron las determinadas en el artículo 67 de instituciones del gobierno autónomo parroquia local en el año 2020 se pidieron las resoluciones como gobierno autónomo, la resolución de aprobación del PAC, la resolución de prueba local, de declarar a la salud de los estados de emergencia por lo ocurrido por la pandemia por el COVID, la resolución de compra de medicamentos y maquinarios para complementar la propagación del virus del COVID que está relacionado, las autoridades del gobierno autónomo tuvieron que hacer una reforma al presupuesto porque absolutamente nadie, ninguna autoridad a nivel mundial vio venir el virus, vio venir la contaminación que costaba muchas vidas. Entonces ellos se dijeron en el ejercicio en realizar una reforma, al presupuesto una reforma que fue autorizada en el marco de una emergencia nacional. Como ya les he explicado anteriormente, no se puede seguir viviendo en la emergencia mientras no haya una declaratoria. Entonces en el marco de la declaratoria de la emergencia nacional, las autoridades locales acuparon para salvaguardar la vida de las personas de aquí deputadas. Para esta parte, invito a la compañera Verónica, que es la compañera encargada de secretaría, eso llega al gobierno autónomo para los tiempos. Buenas tardes a todos. La empresa Verónica, que es la compañera de lavar, que es la compañera de la emergencia nacional. Ahora, el gasto de inversión que estaba presenta del pago desde el 2019. El 2020 fue de 2.799,8 centavos. También se canceló el anticipo para la construcción de la segunda planta que empezamos en este momento y el saldo en bancos a diciembre de 2020 es de 80.240 a 2.480. El presupuesto o la asignación presupuestaria que tenía el gasto central para el 2020 era inicialmente de 222.282 dólares por 8 centavos, pero hubo dos reportes presupuestarios. El primer reporte fue de 42.922 dólares y el segundo reporte fue de 222 dólares. La sumatoria de los dos reportes fue de 53.505 dólares por 8 centavos. Por lo tanto, el presupuesto del CAR para el CARPENIR en el 2020 fue de 175.381 dólares por 8 centavos. Ahora, de 865.000 dólares, en gajo corriente se envió 75.960 dólares por 8 centavos. Ahora, ¿qué es lo que no lo que encierra este gasto corriente? El gasto corriente son todos los gastos ricos, que tienen que ver con suelos, pagos de luz, de agua, teléfono, de internet, todos los gastos ricos que mantienen acá. Mientras que el gasto inversión fue de 99.414 dólares por 97 centavos. El gasto inversión fue de 99.414 dólares, pues se envió en lo que tiene que ver con grupos de tasa prioritaria, como son el proyecto de discapacidad, el Centro de la Administración Física y también obras civiles. Para esta parte sobre los proyectos aprobados por las autoridades presentes, que fueron diputados en el año 2020, que también es parte del presupuesto de la institución, llamo a la diputada Mayra Reyes-Tenzalano, presidenta del gobierno de todos los barroquiales, para que pongan sobre la inversión de los medios. Muy buenas tardes. Gracias. 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 es que debimos en la asamblea organizar para cumplir parte de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y el Programa Social establece que se debe tomar una acta de acuerdo y compromiso. Esta asamblea debe hacer la denominación de una persona que sea el representante de la asamblea. Por favor, pido que levante la mano a quienes que le proponen para que lo represente y sea quien firme con la habilidad en la acta de acuerdo y compromiso. ¿La señora? ¿El diario? Ya, la señora E. García, pido la señora E. García que se ponga en pie. Por miembros de la asamblea que ya no participamos, por favor, pido que estén de acuerdo con que doña E. García les represente a la asamblea. Bien, perfecto, vueltas con el apoyo. Toma, gracias. Continuando, para continuar con la revisión de cuentas, llamo al señor William Suazo Casiva, vicepresidente del gobierno autónomo parroquial, descentralizado de ventanas. Gracias. Gracias. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, lo que nos necesitaba para hacer una perspectiva de la intervención, en el cual tenemos que ver, la intervención de la intervención, y posiciones multivinarias y responsabilidades. En el cual, público ha subido un aire a la parte de la intervención, en el cual, al día de reunión, la representación de la gana, en base a nuestro plan de trabajo. En el cual, público ha subido un aire a la parte de la intervención, en el cual, público ha subido un aire a la parte de la intervención de la pandemia del COVID-19, en la que ha causado la legalidad, por la bienvenida a su recuperador. En el cual, público ha subido un aire a la intervención, mi respuesta fue que, compañía, empiezas a la quicina de los triunfos, el teólogo, el terreno, el terreno, el terreno, el terreno, el alcohol, y, pues es importante, le damos, para regalar una pequeña parte, porque es la que está parcial, y también, así, también, también, unir, y parte del grupo, del área de unido, en el cual, ellos, que no me han hecho la pandemia, ellos se entregaban en una campaña de discriminación en la cual le atendía en cuatro hectáreas en la universidad también en la empresa San Vicente en la universidad de San Juan y en la universidad de San Juan para poder seguir en la campaña de discriminación en la verdad a mí hice la exquisición de cuarenta hectáreas de clave en muchos sitios como la Bocana, la Bermina con la de Dios también muchísimas ciencias de San Juan a los compañeros de Barbatos de la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia para que ellos a la gente le atendían el medio de lo que es su abuelo Pregunta de la exquisición ¿Cuál ha sido tu participación la Bocana de la Iglesia de la Iglesia? llegó el tema de la Argentina Look en el Prima el artista de Jacob de la Valde estaba en Marcos con una profesora de Plus de La Iglesia y la policía se la confirmó ¿Cuál es su��분a la cual estaba maravillada con un entrenador demoniaco Últal ya ahora está la salida del nivel, y ya la que está acá, y con la necesidad de los chicos para llevarlos a la gente que está caminando. También hice la exposición en una monopuera, en la cual los compañeros deportistas la utilizan para hacer la limpieza de la calcitud y sus alrededores. Con el compañero, él, pues, el empresario de la guardia, también, él no lo hizo más parte, y aparte, con un monopuera, se hizo lo que es un riesgo superficial, que se va a decir para la calcitud. Y también, por la parte, con el peste, es un crecimiento de la calcitud. Pregunta yo, Susana. ¿Cuál es el segundo punto de acción más importante para la penetradora del Endaig? Es decir, el punto de acción se ha convertido en el centro de partidas de la calcitud. Cuando el equipo deportista se hace muy difícil, para comenzar al deporte, y de esa manera, les hace mucho detalles. Con respecto a la costa, mi posición de área es una peña, una peña, una para activa de actitud. También aquí es en la red de las luminarias de la Casa de Curo. Ahí está lo que nos decía, el sistema de gestión que nos hicimos, por especial, hasta que en un tiempo podamos implementar algo ya que viene. También hay una empresa en la misma, la empresa de cementerio. Como pueden ver, aquí está la parte de los niños que están participando en el campeonato de los hoteles. La miroya y también el mago de los hoteles. Gracias. 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 Gracias por estar aquí presente. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 los dos que necesitan la queso. El mantenimiento de la guía de San Pablo que nos hacía la Secretaría de la Alcalde del Bajo. La limpieza de la Malesa de la Mallesa de la Universidad de la Universidad de México gracias a António Eduardo, que nos hacía el municipio de la Alcalde. Mantenimiento del secretario del secretario de la Tubería de Tapa que no tomaba con esto y no fue detenido del señor Mujer Parrave que no había urinarias, todo eso que no se podía hacer, la disinfección se lo hizo antes de dar un impunto y aquí también le dio a la luchara que llegó con todos los dos lugares para entrar a la sanidad. La colocación que lo tiene es que la cintura vía de la parroquia con el convenio de la prefectura, pero el campo municipal lo realizó, porque era un convenio que llevó el día de antes de lo anterior. Entrega de cintura al mismo por parte de la provincia de las personas vulnerables de la parroquia. Esta es la cintura de los polios. Aquí está la entrega con evidencia de que cuando hicimos bien por parte delante se entregó a todos los sitios, inclusive hasta las dos días nos tuvimos que ir a entregar y que también requiere comida, que también se entregó a todos, porque no se puede hacer más, porque no se tuvo más presupuesto para emergencias. Mantenimiento de los principales de la cancha de fútbol de la parroquia central y con medidas brutales. Elección del sistema de transparencia ciudadana y de planificación de la parroquia central de la parroquia central y de la parroquia central y de la parroquia central. Participar el pago de parte del convenio, o sea, parte del barro de la parroquia central y de las mujeres que nos va a apoyar en este mundo y en el mundo. Pero desde el trabajo de los representantes del sitio en Comunas para saber sobre los mejores hombres que vengan y las situaciones de las autoridades de la gestión de la habitación. Socialización de la Constitución de la Constitución de la Constitución del Edificio Carruquía, que se hizo con la administración de la Constitución Ciudadana y a la Constitución de la Constitución Ciudadana en el primer acervo del código. Aquí estoy con el movimiento de Entendido Malo en el jardín de la orbitura para el entendimiento del ambiente con un buen debido para que llegaran a esa canción y el tema de la explicación de las autoridades. Aquí está la selección cuando nos ponemos tras terapII de lo que se ha realizado en las situaciones más variadas que se lleva a las autoridades. y por último te agradezco a mi aquí he estado en el proyecto social que me convierte como como de la fecha ahí he estado en la hora para participar sus perdón, para así tener el movimiento social en la misma edad aquí está la otra pista que realiza que tiene su fuerza ya que no solamente viene en el líder de la barata sino que en todos los hijos hace escenas de la crisis aquí está la intervención del COVID-19 aquí estamos con los compañeros con los del grupo de Estados Unidos y que se les entregó a los de los colores y guantes y mascarillas para que sigan realizando esta actividad tanto que utilicemos entrega de material y descripción para nuestros hijos para que puedan atender todas las medidas de seguridad aquí está el sistema de intervención que nos comenzó y gracias al alcalde el grupo de carácter se lo coordinamos nosotros con la parte gestión realizada por ingeniería José María Luisa sobre secundaria y aquí está el compañero con asuntos morales y fumigación de la cabeza de la parroquia con participación de una borrada en el sitio gestión con los dueños de la coronera para la delacar y así poder llegar a las calles y hacer la corrada la formigación de la cobre de los dueños con determinados con compañeros de la reunión y de la parroquia que la realizó en sus sitios también en la fundilla la realizó la formigación contra el cobre en el sitio de la fundilla y los moradores del sitio que colaboraron también aquí están los compañeros que les deseamos turnos para para sí y para sí en el área de la presencia de la clase que se tuvo esto de aquí fundación de vehículos que crecen en la parroquia tercera como mecanismo de entonces el contagio que todavía se tira a la parroquia de la clase gestión de la camara de la presencia para la atención de acá y alcohol que es que lo agradezco a la compañera de los suazos que él llevó a las bases el alcohol para ser utilizado muy con combinación de todos los miembros de la parroquia 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 para evitar el poder de la parroquia del poder junto con el grupo del trabajo que se conformó de que de los moradores se produjo de una comunicación con los miembros de la parroquia de la parroquia de la parroquia aquí está la entrega de los que piden el empiezo por la parroquia del parroquia aquí está la entrega de los recertos que ven nosotros que se entregó a toda la parroquia y sus siete gracias debo recargar que hemos puerto establecido con los compañeros vocales y la señora presidenta todas las acciones que están relacionadas con el COVID que para nosotros en el año 2020 fue el año que se dejó el mundo un año que fraccionó a la humanidad un año que nos enseñó a ser más humanos a ser más solidarios a doblar rodillas como decimos nosotros para ignorar clemencia con todo lo que estaba pasando como parte del apoyo que le ven haciendo al gobierno parroquial se nota un trabajo comprometido un trabajo inclusive ellos no vinieron su mismo personal ellos no vinieron el hecho de que podían ser contagiados en el momento de reaccionar en el momento de auxiliar a las familias más vulnerables a las familias que están viviendo en ese momento donde todos los colaboradores que movieron en la fotografía que presentó la señora presidenta son fotografías desde el momento de estos convividos ellos llamaron a sus amigos entre grupos de autoridades llamó a sus amigos llamó a los vecinos llamó a los familiares a quienes estaban físicamente en condiciones de poder colaborar a tocar las puertas buscar a quienes ayuden buscar el tema de la seguridad en detalle porque muchas familias mismos se quedaron sin empleo fue un trabajo humanamente un rato de reconocimiento que se les debe ser a los compañeros autoridades a quienes les pido un aplauso asimismo dentro del proceso este equipo de autoridades está muy comprometido a continuar trabajando porque lo vienen haciendo con mucho alimento para lo que están haciendo y respetando todos los procesos que se tienen que hacer esta es la parte que como es la liberación pública los miembros de la asamblea deben si tienen algún acuerdo de ciudadanos si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda respecto a algún juego es el momento de hacerlo por favor miembros de las asambleas si tienen alguna inquietud alguna de algo que no les estuvo claro frente al recuerdo en el espacio presente en el marco del campo por el hecho de la parroquia que también estaría muy en pena de preguntas para que la autoridad se le ponga por favor muy buenas tardes autoridades presentes amigos invitados bueno en parte como ciudadano y parte de la comisión de participación yo felicito el trabajo que ha venido haciendo una parte por la materia responsable y también por lo que ha estado pegado a la situación de emergencia no fue una forma de contestar en el pasado nosotros tuvimos los primeros que iniciamos para que la 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 se regula y haga la situación de emergencia sanitaria que va a pasar en ese momento el acuerdo que hicimos aquí en el parque con todos los actores sociales y fue muy efectivo porque gracias a Dios se pudo dar lo que nosotros hicimos nosotros ustedes conocen ustedes hicimos un parque nosotros hicimos una situación de la carrera en la que llamábamos la entrada de la comunidad que nos dio el resultado que fue admirado por muchos y muchas personas porque vimos lo primero que iniciamos con el trabajo de seguridad para el caso de los funcionarios también quiero decir también que no solamente los recursos tienen que utilizarse solamente para la boca para la cabeza de la barroquía los recursos también tienen que ser utilizados para cada uno de los sitios y la comunidad de Oaxaca participando viene acogida junto con el municipio que se está transformando la situación del mismo comunitario que ha comenzado en Oaxaca entonces yo quisiera que el compañero normal y la presidenta que en estos próximos procesos de comunicación del presupuesto sean consideradas la cifra y la comuna de Oaxaca muchas gracias a todos gracias por la primera oportunidad de invitación en el proceso de participación señal muchas gracias es importante lo que el compañero acaba de reconocer y que se le acabó de decirlo menos tanto es que no es sin cabo porque todo el mundo se sumó no solamente el público sino que en todo el trabajo que se sumó vimos en Egipto los fotográficos y eso es de los votos que lograron hacer porque ellos estaban más preocupados por atender y por tomarse la fotografía entonces sí reconocerles también a la parroquia porque se sumó se unió para poder salir adelante de la crisis que ha venido a generar la pandemia y que esto no fue el mismo porque todavía hay que seguirse cuidando todavía hay que preservar la vida y protegerse la recogida la economía y la economía ¿sí? ya también algo que también va de la mano lo que usted mencionó las autoridades saben que a partir de julio a dos luego se inicia el presupuesto participativo donde ustedes también van a estar convocados entonces ponen ellos a consideración porque den parte de la ley que se tiene que cumplir con este proceso entonces todos los que ustedes planifiquen en el territorio o en el desarrollo del territorio bienvenido sea y habrá ese momento para la transportación del año 2022 ¿alguien también quiere hacer un aporte? ah ya también quiere dejar claro que esto no termina con la deliberación pública de aquí se tiene que armar un plan de trabajo donde restan el año y lo que le toca decir el año porque ya les voy a explicar que está dentro de los compromisos de los compañeros en el nación de el guago en las parroquias de Nález siendo las cieno las cieno las cieno cieno seis 18 horas de los cieno minutos reunida la asamblea de la liberación pública de los cieno de cuantos del 2020 convocada por el gobierno autónomo parroquial de Nález ante la señora la señora representante de la sociedad y ustedes apoyan el nominario se compromete a primero, continuar trabajando parvamente por ejecutar la planificación de la y evaluar constantemente para poder licenciar a los estudiantes y corregir los necesarios y esto se transforme en servicios de calidad, con cual la sociedad civil y libre en proceso libre participativo y transparente por el desarrollo de la parroquia de Gala y el mejoramiento de la calidad de vida de los abogantes en alianza con la municipalidad y demás entidades públicas y privadas dos este acuerdo y compromiso será parte del plan de trabajo de trabajo para cada una de las autoridades porque lo que yo les indicaba es que no termina con la restricción de cuentas ellos deben de ser un plan de trabajo recogiendo las opiniones de la Asamblea cuyo resultado será devaluado con la restricción de cuentas del año 2021 esto es la parte de la de el acta de acuerdo compromiso que indicaron una de las autoridades sobre la mesa donde ellos se comprometen a continuar trabajando por el desarrollo de la parroquia entonces llamamos a la señora por favor que nos acompañe a cada una de las autoridades de un eno nos vamos a proceder a firmar conjuntamente con la señora que nos acompañe Gracias. 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 Gracias.